¿Qué tal amigos del equipo Sportway del Callao? Ya nos encontramos aquí desde el aeropuerto Jorge Chávez Con la llegada del equipo del Sportway del Callao El campeón de este torneo de la segunda división La hinchada que ya se presenta aquí para recibir a nuestros campeones En breve se estará llegando el equipo campeón de este torneo Que en los próximos años haremos ahí la hinchada del Sportway del Callao Ya nos van a ver en primera, ya nos van a ver Ya nos van a ver Ya nos van a ver en primera, ya nos van a ver Ya nos van a ver Ya nos pertenece para el grupo Es pertenece al grupo Es pertenece al grupo Es pertenece al grupo No, es que es la tutelería Es pertenece al grupo Voy a todos lados Voy a descontrolado Me voy a alentar hasta la muerte Esta banda demostró que no abandona Que recibe la buena y la mala A pesar de todo lo que hemos pasado Es impresionante la cantidad de hinchas de Sportway del Callao Es impresionante la cantidad de hinchas de Sportway del Callao Que se hacen presente aquí en el aeropuerto Sportway del Chávez Hoy lo demos todo Esta banda demostró que no abandona Que recibe la buena y la mala A pesar de todo lo que hemos pasado Es pertenece al grupo Nos familiarizándome Soy un plato Esto queremos conocer Yo no estoyao Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Y yo voya No lo voy a dar Viajar Para financieras Ay El elejero El elejero Y yo no estoy No lo voy a dar Las fotos No lo voy a dar